El tercer bloque de desayunos informales y vamos ya a una nueva entrevista. Sí, vamos a hablar de algo que hemos estado hablando en estos últimos días a raíz de un hecho puntual, pero que se repite permanentemente. Bueno, el diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonián, presentó un proyecto de ley que busca sancionar las expresiones de odio y xenofobia en el deporte. Entre algunas de las medidas dispuestas en el proyecto de ley se encuentra la potestad de suspender los encuentros deportivos en caso de constatarse cánticos, manifestaciones orales o escritas que inciten al odio, pero además hay otras propuestas que están incluidas en el proyecto de ley que se están analizando en el Parlamento y para eso hemos invitado al diputado Pedro Gisdonián a nuestra mesa. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bienvenido, buenos días. Decíamos que, bueno, entre otras cosas está en estas posibilidades de suspender partidos, cosas que ya en realidad existen, las posibilidades aunque no se utilicen tanto, pero existen. Pero, ¿cuáles son las otras herramientas? Porque hay herramientas que le das a la justicia en el proyecto para avanzar en justamente frenar la violencia en el deporte y estaría bueno que nos contaras un poco de qué se trata. Es así, nosotros, más allá de la normativa que está vigente, lo que buscábamos con este proyecto es primero darle una especialidad y que esté en una ley. Creemos que la fuerza que puede tener eso es mucho más, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene pasando en los distintos escenarios, que es realmente muy doloroso y muy triste para los que somos amantes del deporte, del fútbol, del básquetbol especialmente, que es donde se da la mayor parte de estos incidentes. La inquietud nuestra surgió claramente hace más de un año que venimos trabajando con varios especialistas en el tema, con jueces, con fiscales, con abogados, con dirigentes del fútbol, del básquetbol y también con distintos juristas para encontrar de alguna manera una forma de empezar a cambiar lo que es una evolución que ha tenido una escalada, que ha tenido la violencia, que creo que ya no da para más. A nosotros nos gusta mucho ir al estadio y lamentablemente el ver a niños cantando canciones que hablan de la muerte, que hablan de asesinato, que hablan de robo, que hablan de un montón de cosas o contra lo que puede significar el origen de un jugador. Me llevó a decir, bueno, esto en algún momento tenemos que empezar a cambiarlo. Es peor si lo sacamos, es mejor seguir así. Lo que nos ha llevado es a que cada vez estemos peor, de las separaciones de hinchado original a los pulmones. Ahora el viernes, perdón, tenemos un clásico que va a ser solo con público local. Y si seguimos así, vamos a terminar jugando a puerta cerrada. Entonces nosotros quisimos de alguna manera hacer un aporte trabajando con este proyecto de ley que obviamente está abierto para poderlo cambiar. Nosotros tratamos de avanzar en la elaboración con los contactos en la mayor parte posible para que después el debate no sea tan largo y que lo que son la comparecencia de las distintas delegaciones sea para ratificar o hacer algún pequeño cambio. Pero está claro que poner el tema arriba de la mesa es el principal objetivo y bueno, las distintas propuestas que trae aparejado este proyecto que son novedosas desde el punto de vista de las sanciones. Hay una, por ejemplo, en el artículo 12 del proyecto de ley que habla de la sanción de prohibición de acceso, que es algo que también hemos discutido muchas veces. Existe una lista negra, pero una lista negra que tiene sanciones muy flexibles, muy leves, que al tiempo el violento vuelve a la cancha. Acá en este artículo vos planteás que los clubes y las personas responsables de la organización de espectáculos deportivos deberán privar de la condición de socio asociado o abonado a las personas que sean sancionadas con la prohibición de acceso a recintos deportivos. ¿Cómo sería eso? ¿Sería una sanción permanente, una quita de la posibilidad de ser socio para siempre, digamos, después de una acción violenta o cómo te parece que debería implementarse esto? A ver, nosotros creemos que la existencia de las listas negras por las que han pasado alrededor de 3.000 personas es una buena medida. Obviamente que lo que hay que hacer es mejorar lo que son los controles. Que existe una lista negra creo que no debe haber dos opiniones. Ahora, hay un montón de canchas que no hay cámaras de reconocimiento. Entonces se termina complicando justamente la identificación. Nosotros con relación a los asociados, que eso es algo que además hay que dar un tiempo ventana para que se puedan modificar los estatutos de los clubes, es justamente que sea de forma gradual. En un principio lo que está estipulado en el proyecto de ley es que sea mientras dura la sanción, pero obviamente que si hay una reincidencia, que si hay otro hecho que determine la vuelta a la lista negra, me parece que la reglamentación, esa sanción debería ir creciendo. Ahora, ya tenemos, ya existe una ley del deporte, en fin, y bueno, el tema de las listas negras. ¿Qué es lo que hace que no haya funcionado lo que tenemos vigente y qué es lo que plantea como novedad el proyecto para cambiar esa situación? Nosotros en este proyecto lo que no buscamos es, y no hay específicamente, la creación de nuevos delitos. Los delitos ya están. Son los que ya existen. Nosotros lo que queríamos con esto es primero darle una especialidad. Nosotros hablamos mucho con fiscales también que lo que faltaba era el instrumento jurídico para poder aplicar un montón de hechos que se dan que lamentablemente son muy desagradables. En principio, nosotros trabajamos por el tema de los discursos de odio y xenofobia, que creo que se habían dado una serie de partidos de básquetbol, de jugada hebraica especialmente, donde realmente era insistente el tema de los insultos, con un par de jugadores de origen africano también que habían venido a jugar al fútbol, y que era todo el partido, de los mismos insultos. Entonces, luego de empezar a trabajar con el tema, nos dimos cuenta que el germen de todos justamente es eso, ¿no? Es el odio, es el discurso de racismo. Entonces, a partir de esa intolerancia que es flagrante dentro de los espectáculos deportivos, nosotros llegamos a la conclusión de que la única forma de terminar con la violencia clásica, por decirlo de alguna manera, es sacando los violentos del estadio. O sea, usted puede poner un ejército de policías, pero si sigue teniendo un ejército de violentos en las tribunas, lamentablemente los hechos se van a seguir dando. Entonces, desde ese lugar nosotros quisimos dar con esto, bueno, por supuesto que más allá de lo trágico que han sido los episodios que se han dado últimamente, ponerle el tema arriba de la mesa. Yo creo que todo esto va a llevar a que, desde cada uno de su lugar, yo como legislador, como abogado, pero sobre todo como amante del deporte, que es de las marcas que tiene el Uruguay, que nos conocen en el mundo entero, no podíamos dejar de pasar. O sea, los periodistas también tienen su partido, los dirigentes también, y a partir de ahí es que nosotros creo que tenemos que ir avanzando en esa línea, y fue el espíritu que nos movió para... ¿Y valoraste la posibilidad de incluir responsabilidad penal en aquellos que inciten el odio? O sea, eso ya está en el código penal. Entonces, nosotros lo que queríamos sí era que, más allá de que la ley urgente... No se confirma, porque no termina sucediendo, ¿no? Bueno, por eso. En el artículo 149 se agregó el tema del discurso de odio y xenofobia. Por eso yo decía que no venimos a crear los delitos, porque sería redundante y creo que no es la forma que debemos legislarlo. Que sí, estoy convencido que cuando son dentro de un espectáculo deportivo la sanción tiene que ser distinta, tiene que ser más fuerte, y en definitiva empezar a tomar esas medidas. Porque, bueno, lo que hablábamos hoy del desalojo de las tribunas, ya existe, pero no se ha hecho. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque después empieza, que es peor, que es... Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Reino Unido, de hablar con gente muy especializada. Exacto, la experiencia de los Julián se está vinculada a que hubo una responsabilidad penal. Creo que ese fue como el gran punto de inflexión. El tema es que hay que identificarlos y hay que hacerlos pasar por los juzgados para aplicar la normativa que ya existe. Y fue la forma, como decís vos, a hechos graves, medidas graves y actuar. Entonces, el no pasa nada va a terminar el día que se suspendan tres o cuatro partidos, que se desaloje la hinchada dos o tres veces, que por supuesto, capaz que tiene alguna instancia que obviamente es desagradable, como es desagradable todo lo que estamos viviendo ahora, y que si no hacemos nada no lo vamos a cambiar. ¿Y por qué a partir de tu proyecto te parece que todo esto dejaría de ser letra muerta y pasaría a ser letra efectiva? Porque nosotros lo que tratamos de hacer es justamente un proyecto que sea acorde a la realidad. O sea, nosotros teníamos modelos para hacer con un montón de normativas que eran preciosas para leerlo, pero que eran inaplicables. Nosotros creemos que acá lo que buscamos es con estas medidas que van primero entre las novedades, es con una sanción de tipo económico y que ese dinero vaya para la Secretaría del Deporte, para que todo lo que le sacan al deporte, todos estos violentos, estos delincuentes, de alguna manera vuelva con medidas que fomenten el deporte, que concienticen a niños y adolescentes en la escuela, en los liceos, luego también la suspensión de los escenarios por periodos importantes, que eso trae aparejado también un problema económico para los clubes, que lamentablemente hoy están haciendo un gran esfuerzo para poder pagar la seguridad, muchas veces a pérdida, y que lamentablemente el problema persiste. Entonces, desde ese lugar y con esos pequeños cambios que van desde el punto de vista quizás no penal, porque lo penal queremos que ya está, es ir acompañando un proceso que vuelva de a poco a normalizar la situación. Los penales ya están, pero no se reflejan en realidad. No me queda esta duda, si ustedes verdaderamente van a hacer cumplir lo penal o no. A ver, esa decisión claramente no es de la redacción de una ley. Obviamente que el hacer cumplir las leyes es una responsabilidad que tienen desde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, la responsabilidad que tengan los dirigentes de los clubes, hasta espectáculos públicos a través de la Intendencia. O sea, es una cosa que es muy amplia, y nosotros creemos que poniendo énfasis en este tipo de delitos, identificando a quienes son, vamos a poder aumentar justamente la cantidad de personas que pasen con la justicia y que sean conservaciones ejemplarizantes, que es la única forma que queremos de terminar con esto. Vos acá hablás de sanciones económicas que entiendo que deberían hacerse cargo los clubes, ¿no? ¿Has podido hablar con dirigentes sobre este tema y ver qué opinan? Las multas económicas en principio es para las personas cuando se han identificado. Sí, cuando se han identificado. Nosotros creemos que justamente ese es un cambio importante porque con el escudo, con el paraguas del club, muchas veces los clubes terminan asumiendo un montón de responsabilidades que no tienen nada que ver. Porque acá el origen de todo no es la hinchada de un equipo. Yo creo que acá lo que hay son delincuentes que se escudan atrás de una bandera o de una camiseta. Entonces, la forma de tratar a los delincuentes y de perseguirlos y de hacerles cumplir la ley, la tenemos que hacer desde los poderes competentes y lo que determina el ordenamiento jurídico. Entonces, por más que yo pueda decir vamos a ir contra todo, nosotros tenemos que darle los instrumentos. Este es un instrumento nada más, obviamente. Sería muy voluntarista pensar que con esto vamos a terminar con la violencia del deporte. Lo que sí creo es que es un elemento importante y que es un voto, creo, de confianza y de respaldo a lo que es el accionar de quienes tienen que hacer aplicar la ley. ¿Ya se están haciendo negociaciones políticas para lograr el apoyo para este proyecto? Nosotros ya lo presentamos en la comisión de deporte hace ya casi un mes. Lo hemos venido trabajando con los colegas de todos los partidos y ha tenido una buena aceptación. Está claro que este es un problema que nos afecta a todos, que no hay un afán, creo, de ningún tipo proselitista en este año que lamentablemente muchas veces estos temas que son importantes se llevan a la arena de los votos. Creo que acá lo que tiene que haber es un compromiso de todo, no solo del sistema político, sino de la sociedad toda, en cuestionar, en señalar y en definitiva colaborar para que esto se termine totalmente de los estadios y de los alrededores. ¿Has podido hablar, por ejemplo, hay una situación que sucede que es que está previsto que ante un cántico violento, una bandera con una inscripción racista de odio, de violencia, de muerte, los partidos se suspendan? Pero muy pocas veces pasa, esa es la realidad. En realidad, bueno, hacemos que no lo vemos y sigue adelante. ¿Has podido hablar con, por ejemplo, jueces, dirigentes, en fin, que puedan explicar por qué sucede esa situación? Muchas veces lo que está pasando hoy en día dentro de las canchas es que lo que hay dentro de los recintos es seguridad privada. La seguridad privada muchas veces no tiene las herramientas, ni la preparación, ni el armamento para poder tomar una medida de controlar o de disuadir o de reprimir. Nosotros creemos que cuando se tomó la medida de sacar a la policía de los estadios fue una medida errónea, porque la forma que tenemos nosotros de poder hacer aplicar esas normas es con la policía. Entonces, si la forma es como se está trabajando ahora, que estén afuera y ante la eventualidad de una situación puedan entrar, hay que trabajarlo. Pero nosotros creemos que lo que ha pasado acá es justamente ese de vamos a dejarla, vamos a dejarla, y con el vamos a dejarla, que es peor, si lo sacamos es peor, si paramos el partido es peor, cómo desalojamos el estadio, que se van a ir enojados. Y bueno, y así estamos jugando clásico con hinchada local y cada vez con más medidas restrictivas del ingreso. Entonces, me parece que acá lo que hay que entender es que hay un problema, que los que están adentro de los estadios no son hinchas de clubes, son delincuentes, y a partir de eso empezar a trabajar todos de su lugar para sacarlos de una vez por todas y que estén donde tengan que estar. Lejos de las canchas y, si es necesario, en la cárcel también. Ahora, lo que está pasando es que usan pasamontañas para no ser identificados por las cámaras de reconocimiento facial. Sí, y casco de moto, y bueno, y capaz que muchos nos quejamos cuando vamos a otra tribuna y nos piden que nos saquemos un gorro o bueno, o sacarle la tapita y una botellita esta de agua, y ellos entran con los pasamontañas, con banderas, con otros elementos inflables y todo, y en definitiva no pasa nada. Entonces, yo creo que acá lo que hay es ya una normativa que lo que está faltando es aplicación y control. Y bueno, me parece que la forma de que el control aumente es estando en estas instancias, que los que toman determinadas decisiones entiendan que la gente ya no aguanta más y que hay que tomar medidas. Pero están con el pasamontañas, entonces entra la fuerza pública a sacarlos. ¿Los que están con pasamontañas? Bueno, el tema es que no entre con los pasamontañas, ahí está el tema. Bueno, después que entran, bueno, llegado el momento, si cometen alguna de las situaciones previstas, que si tienen que ser reprimidos y tienen que ser conducidos, que sean conducidos. Justamente, ¿para qué te pones un pasamontañas dentro de un estadio? Uno no demuestra lo hincha que es de un cuadro poniéndose un pasamontañas insultando a un jugador, a un árbitro, por la raza, por la religión, por nada. Esos son delincuentes, y a los delincuentes hay que tratarlo como tal. Me parece que acá lo que no tiene que haber es esa duda y esa confusión de hinchas con delincuentes. El hincha es el que el lunes va a trabajar mal, el que va triste porque perdió el cuadro. No es el que agarra, el que prende fuego un ómnibus o el que le roba a otro en un baño un par de championes. Esos son delincuentes. Y a los delincuentes hay que tratarlo como hay que tratarlo a los delincuentes. Hay que identificarlo, hay que conducirlo, y cuando sea necesario que sean procesados, que sean puestos en una cárcel, hay que volver a ser una cárcel. Y así, a poco, volver a lo que fue el fútbol toda la vida, que es un lugar para la familia, no para los delincuentes. ¿Y el Ministerio Interior qué dice? Bueno, el Ministerio Interior, obviamente, tenemos contacto directo. Ellos están trabajando junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol, ahora con el tema de las nuevas medidas para proteger a los árbitros, y tratando desde el punto de vista técnico de mejorar. Nosotros creemos que, desde este aspecto, el Estado tiene que estar mucho más involucrado en estos temas. Nosotros creemos que la policía tiene que estar mucho más presente en todo lo que es la organización de los eventos deportivos. Y bueno, como decía, estamos haciendo la fuerza para que, en definitiva, exista mayor presencia policial. Ahí está. O sea, Martinelli, en este caso, está de acuerdo con esta medida que vos estás proponiendo y cree que es posible llevarla a cabo. A ver, nosotros lo hemos hablado, yo estuve en una reunión ahora, que es una de las razones por las cuales se fijó el partido, y ahí, de Clásico del Viernes, que ahí es otra cosa de la que yo quiero hablar. Muchas veces se habla de que, bueno, lo ponen en un horario inadecuado. Está bien, pero después si pasa algo, el problema también es de la organización. Entonces, me parece que acá lo que tiene que haber es justamente un sinceramiento y no quedar bien con la tribuna. Obviamente que a nadie le gusta que los partidos sean a veces en horarios raros, que no son los clásicos para ver un partido de fútbol. Ahora, si lo primero que nosotros estamos convencidos y estamos realmente trabajando es en la erradicación de la violencia, me parece que lo que tiene que primar es lo que dicen los que saben en la materia y no lo que podemos decir nosotros para quedar bien con la tribuna. ¿Qué plazo prevés para que se apruebe este proyecto? Le estamos metiendo el principal interés para que pueda salir lo antes posible. Nosotros, como ya hablamos con las delegaciones, esperemos que sea un procedimiento rápido y que pueda salir lo antes posible. Bien. Pedro Gizonián, diputado del Partido Nacional, muchísimas gracias. Un placer haber venido con ustedes, que tengan buena jornada. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos a ir ahora.